El rey David, aclamado como el más grande de Israel, no sólo fue un líder victorioso y un hombre conforme al corazón de Dios, también fue un hombre perseguido por la tragedia más amarga, los pecados de su propia familia. Muerte, abuso, traición y sufrimiento azotaron su hogar de manera devastadora. Sus hijos se volvieron enemigos, y el trono que una vez parecía invencible se vio amenazado por rebeliones internas. ¿Cómo un hombre tan cercano a Dios pudo ver a su propia casa desmoronarse en el caos? La historia de David y sus hijos es un recordatorio de que el poder, la ambición y el pecado tienen consecuencias inimaginables. Si quieres descubrir los secretos oscuros detrás de la caída de la dinastía de David y como sus propios hijos lo llevaron a la ruina, sigue viendo este vídeo hasta el final. Y si no quieres perderte más historias bíblicas impactantes, suscríbete y comparte este vídeo con aquellos que buscan el verdadero significado detrás de estos relatos. Lo que estás a punto de escucharte sorprenderá. David, el joven pastor que fue ungido en secreto por el profeta Samuel, no tardó en destacar en la historia de Israel. Tras derrotar al gigante Goliat y ganarse la confianza del rey Saúl, su popularidad creció rápidamente. Sin embargo, el camino al trono no fue fácil. David debió huir, esconderse y luchar por su vida antes de ser finalmente reconocido como el legítimo rey de Israel. Una vez en el poder, su reinado fue sinónimo de conquistas militares y expansión territorial. Bajo su mando, Israel experimentó su época dorada, consolidándose como una nación fuerte y respetada por sus enemigos. Sin embargo, detrás de los éxitos en el campo de batalla, se gestaba una tragedia personal que marcaría para siempre la vida de David. En el apogeo de su reinado, cuando parecía que nada podía amenazar su autoridad, David cometió un error que cambiaría el curso de su historia. Mientras sus soldados luchaban en el frente, David se dejó llevar por la tentación al observar desde su palacio a Betsabé, la esposa de Urias, uno de sus más leales soldados. Lo que comenzó como una mirada furtiva se transformó en una pasión prohibida. David, cegado por el deseo, mandó a traer a Betsabé y se acostó con ella, quebrantando no sólo los mandamientos de Dios, sino también la confianza de su pueblo. La situación empeoró cuando Betsabé quedó embarazada. En lugar de confesar su pecado, David decidió encubrir su falta de la manera más siniestra, ordenó la muerte de Urias en el campo de batalla, asegurando que su crimen quedara oculto. Lo que David no sabía era que este acto no pasaría desapercibido a los ojos de Dios. El silencio que siguió al pecado de David fue roto por la voz del profeta Natán. Con una parábola sobre un hombre rico que robaba la única oveja de un hombre pobre, Natán confrontó a David, revelándole que él era ese hombre. David, un rey acostumbrado a la victoria, se encontraba ahora enfrentado a una derrota moral devastadora. Natán le entregó un mensaje de juicio, la espada nunca se apartará de tu casa. No sólo David sufriría por su pecado, sino que su descendencia llevaría las consecuencias de sus acciones. La paz que una vez había reinado en su hogar, pronto sería sustituida por tragedias y conflictos que desgarrarían a su familia desde adentro. La justicia divina no tardó en manifestarse. El hijo que Betsabé había concebido en adulterio enfermó gravemente. David, abrumado por la culpa y el dolor, ayunó y oró desesperadamente, implorando por la vida del niño. Sin embargo, el juicio de Dios era irreversible. El niño murió, y con su muerte, comenzó una cadena de sufrimientos en la vida de David que lo marcarían para siempre. El primer golpe había sido asestado, pero el dolor apenas comenzaba. David comprendió que el precio de su transgresión sería alto, y que cada paso que había dado en su pecado le había conducido a un abismo de tragedias familiares. El pecado de David con Betsabé no sólo trajo consecuencias inmediatas, sino que sembró una semilla de destrucción en su propia casa. La muerte de su hijo fue sólo el principio de una serie de eventos que demostrarían que incluso los reyes ungidos por Dios no están exentos de las repercusiones de sus acciones. Lo que había comenzado como una decisión momentánea de indulgencia personal, se transformó en una espiral de sufrimiento y conflicto que desgarraría a su familia. A lo largo de la historia, el pecado de David sería recordado como un ejemplo de las devastadoras consecuencias de ignorar la voluntad de Dios, un recordatorio de que ningún poder terrenal puede protegernos del juicio divino. David, aunque un rey venerado, no era ajeno a los problemas dentro de su propia familia. Entre sus muchos hijos, tres se destacaban por el papel trágico que jugarían en los eventos que sacudirían la casa real. Amnon, el primogénito de David y el heredero aparente al trono. Tamar, la hermosa y virtuosa hija de David, conocida por su gracia y bondad, y Absalón, su hermano de sangre, valiente y ambicioso, quien siempre había mostrado una profunda devoción hacia su hermana Tamar. El destino de estos tres hermanos se entrelazó de manera oscura y perturbadora, dejando una cicatriz imborrable en la familia real. Lo que comenzó como una familia poderosa y unida, pronto se desmoronaría bajo el peso del pecado, el engaño y la traición. Amnon, como el hijo mayor de David, parecía destinado a grandes cosas. Sin embargo, en su corazón se gestaba un deseo retorcido. A pesar de su estatus como el primogénito, Amnon se dejó consumir por una obsesión enfermiza hacia su propia hermana Tamar. Lo que debía ser un amor fraternal, se transformó en una pasión prohibida que nubló su juicio y lo llevó a maquinar un plan impensable. Amnon, cegado por el deseo, decidió que tendría a Tamar a cualquier costo, sin importar las consecuencias de sus acciones. El amor de Amnon no era un amor puro ni genuino, era una pasión destructiva que lo dominaba, una llama que, una vez encendida, no podría ser apagada sin causar un daño irreparable. Con la mente llena de oscuridad, Amnon decidió actuar. Fingiendo estar enfermo, pidió a su padre David que Tamar lo visitara para prepararle comida. David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo, accedió a su solicitud. Cuando Tamar, inocente y confiada, entró en la habitación de Amnon, no sabía que sería la última vez que vería su vida de manera normal. El ataque fue brutal. Amnon, en su locura, aprovechó su situación de poder y sometió a Tamar contra su voluntad, cometiendo un acto abominable que dejaría a Tamar devastada. La pureza de Tamar, un tesoro invaluable para una mujer en aquellos tiempos, fue destruida en un instante. Y como si no fuera suficiente, tras haberla ultrajado, Amnon sintió repulsión hacia ella y la expulsó de su presencia, despreciándola aún más de lo que antes la había deseado. Tamar quedó desolada, cubriendo su cuerpo con cenizas y rasgando sus vestiduras, símbolo de su dolor y humillación. El horror que había vivido la marcó para siempre, y la traición de su propio hermano hizo de esa tragedia algo aún más insoportable. Cuando la noticia del ataque llegó a David, su corazón se llenó de ira, pero su reacción fue sorprendentemente pasiva. Aunque se enfureció al conocer lo que había sucedido, David no hizo nada para castigar a su hijo Amnon. El motivo de su silencio permanece como un misterio. Tal vez era el amor por su primogénito, o quizás una mezcla de culpa y debilidad. Después de todo, él mismo había cometido un pecado grave con Betsabé, lo que lo hacía incapaz de condenar a su hijo sin recordar sus propios errores. Este silencio fue tan devastador como el propio ataque. Tamar, ya herida, fue abandonada a su suerte, mientras que Amnon continuaba su vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La falta de justicia en este momento sembró una semilla de odio en otro de los hijos de David, un odio que pronto explotaría en una venganza sangrienta. Absalón, el hermano de Tamar, fue el único que realmente mostró compasión por su hermana. Cuando Tamar, despojada de su dignidad, buscó refugio en la casa de Absalón, él la acogió y, aunque exteriormente no mostró signos de venganza, en su corazón comenzó a crecer un odio imparable hacia Amnon. Durante dos largos años, Absalón guardó su resentimiento, esperando el momento adecuado para hacer justicia por lo que su hermano le había hecho a Tamar. Mientras tanto, David parecía ignorar la tensión que se gestaba entre sus hijos. Absalón, quien siempre había sido un hijo leal, pronto se convertiría en el agente de una venganza que destruiría a su propia familia. Dos años después del terrible abuso que Tamar sufrió a manos de Amnon, la ira de Absalón había alcanzado su punto de ebullición. Durante todo ese tiempo, Absalón había planeado en silencio la venganza por la deshonra de su hermana. Finalmente, en una ocasión que parecía festiva y propicia, Absalón invitó a sus hermanos a una celebración en Baal-Hase, un encuentro que se convertiría en el escenario de su venganza. En medio del banquete, cuando Amnon estaba desprevenido y despreocupado, Absalón ordenó a sus siervos que lo mataran. El asesinato fue rápido, brutal y frío. Amnon, quien había vivido sin consecuencias por su crimen, pagó con su vida. El acto de Absalón fue una venganza personal, pero también un golpe a la estabilidad familiar y al reino de David. Con la muerte de su primogénito, la casa de David quedaría más fracturada que nunca. Tras asesinar a Amnon, Absalón no esperó a enfrentar las consecuencias. Sabía que, aunque David no había castigado a Amnon por su pecado, el asesinato de su primogénito era un asunto que no podía ser ignorado. Absalón huyó al exilio, refugiándose con su abuelo, el rey de Jesús, donde permanecería durante tres años. Este distanciamiento no sólo lo alejó físicamente de su padre, sino que también marcó una ruptura emocional entre ambos. David, aunque profundamente dolido por la muerte de Amnon, también lamentaba la ausencia de Absalón, su hijo querido. El tiempo pasó, pero la relación entre David y Absalón nunca volvió a ser la misma. Aunque Joab, el general del ejército de David, eventualmente persuadió al rey para que permitiera el regreso de Absalón a Jerusalén, la distancia entre padre e hijo ya había creado una grieta imposible de reparar. Cuando Absalón regresó a Jerusalén, su resentimiento hacia David seguía latente. Durante su exilio, había meditado sobre su posición en la familia real, y ese tiempo alimentó su ambición por el poder. Absalón, un hombre atractivo y carismático, comenzó a ganarse el favor del pueblo con astucia política. Se presentaba como el líder que escuchaba al pueblo, el gobernante que ellos necesitaban. Mientras David se distanciaba de los asuntos cotidianos del reino, Absalón aprovechaba cada oportunidad para socavar la autoridad de su padre. Finalmente, Absalón lanzó su golpe. Conspirando en secreto, reunió un ejército y proclamó su derecho al trono, declarando abiertamente la rebelión contra su propio padre. El rey David, enfrentado a la traición de su propio hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén, mientras el reino que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante sus ojos. Lo que comenzó como una rebelión política rápidamente se convirtió en una devastadora guerra civil. David, aunque herido emocionalmente, reunió a sus leales seguidores y se preparó para enfrentarse a Absalón en el campo de batalla. Las fuerzas del padre y el hijo chocaron en una serie de encuentros sangrientos, cada golpe representando la fractura de una relación que alguna vez había sido de amor y respeto. La batalla culminante tuvo lugar en el bosque de Efraín, donde los ejércitos de David y Absalón se enfrentaron en una lucha brutal. Absalón, montado en su majestuoso caballo, quedó atrapado en las ramas de un gran árbol, su larga y famosa cabellera enredada en las ramas. Allí, indefenso y atrapado, fue encontrado por los hombres de David, quienes, a pesar de las órdenes del rey de no hacerle daño, lo mataron sin piedad. El hijo que una vez fue amado, ahora caía víctima de su propia rebelión. La noticia de la muerte de Absalón llegó rápidamente a David, y aunque había ordenado no hacerle daño, la realidad de su fallecimiento lo destrozó. En lugar de sentirse aliviado por el fin de la rebelión, David quedó abatido por la pérdida de su hijo. El grito de dolor que exclamó resuena en las páginas de la historia, oh, Absalón, hijo mío, hijo mío. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. El llanto de David no solo reflejaba la tristeza de un padre que había perdido a su hijo, sino también el peso de la culpa que cargaba por las tragedias que se habían desencadenado en su familia. El asesinato de Amnón, el abuso de Tamar, y ahora la muerte de Absalón, todo se sentía como el resultado de una cadena de errores que había comenzado con su propio pecado. A pesar de la serie de tragedias que ya habían azotado a la familia de David, el conflicto dentro de su dinastía estaba lejos de haber terminado. Cuando David ya era anciano y su salud comenzaba a deteriorarse, la lucha por el trono resurgió. Adonías, otro de los hijos de David, creyó que el momento había llegado para reclamar lo que, en su mente, le pertenecía por derecho. Siguiendo los pasos de su difunto hermano Absalón, Adonías se proclamó rey, confiado en que podría aprovechar la debilidad de su padre para hacerse con el poder. Con la audacia que lo caracterizaba, Adonías organizó una ceremonia para coronarse a sí mismo, rodeado de importantes figuras políticas y militares que lo apoyaban. Creía que su linaje y el vacío de poder lo hacían el candidato natural para suceder a David. Sin embargo, su ambición cegó su juicio, ignorando las verdaderas intenciones de David y los planes que ya se habían trazado para el futuro del reino. Pero Adonías no contaba con un factor decisivo, Salomón. Aunque más joven que Adonías, Salomón había sido elegido por David y respaldado por el profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, como el legítimo sucesor al trono. Cuando Betsabé y Natán se enteraron de las maquinaciones de Adonías, actuaron rápidamente para asegurar que la voluntad de David se cumpliera. Betsabé, con la astucia que la había caracterizado durante años en la corte, se acercó a David en sus últimos días para recordarle su promesa de hacer a Salomón su sucesor. Con la bendición de David, Salomón fue proclamado rey en una ceremonia oficial que contó con el respaldo de los leales al trono. La acción de David fue firme y decisiva, asegurando que la transición de poder fuera controlada y que el trono no cayera en manos equivocadas. La proclamación de Salomón como rey no apagó el fuego de la ambición de Adonías. Aunque derrotado políticamente, Adonías no se dio por vencido. Buscó otra oportunidad para obtener el poder a través de una petición aparentemente inocente, pidió la mano de Abisag, la joven que había cuidado a David en sus últimos días. Sin embargo, Salomón vio a través de las verdaderas intenciones de su hermano. La solicitud de Adonías era un intento disfrazado de legitimar una reclamación al trono. Salomón, sabiendo que su reinado sería frágil si no tomaba decisiones contundentes, ordenó la ejecución de Adonías, viendo en él una amenaza constante para la estabilidad del reino. Una vez más, la espada de la tragedia cayó sobre la casa de David. La muerte de Adonías, aunque necesaria para proteger el reino, representaba otro capítulo sombrío en la historia de una familia que no dejaba de autodestruirse. Con la muerte de Adonías, parecía que el reino de David había logrado sobrevivir a otra amenaza interna. Sin embargo, el costo de tantos conflictos familiares había dejado una marca imborrable en la dinastía. Aunque Salomón ascendió al trono como el heredero legítimo, las luchas de poder internas ya habían debilitado el reino de Israel. Los continuos enfrentamientos entre los hijos de David y la falta de unidad en la familia real pusieron en evidencia la fragilidad del reino. La grandeza que David había construido comenzó a mostrar grietas, y aunque Salomón lograría consolidar su poder durante su reinado, las semillas de la discordia ya habían sido sembradas. Eventualmente, tras la muerte de Salomón, el reino se dividiría, debilitando lo que alguna vez había sido una nación poderosa y unida bajo el liderazgo de David. El legado de David es, sin duda, uno de los más complejos en la historia de Israel. Aunque fue un rey conforme al corazón de Dios, las consecuencias de sus decisiones personales afectaron profundamente a su familia y a su reino. El ascenso de Adonías y su posterior muerte subrayan un tema recurrente en la vida de David, la traición y la lucha por el poder. La dinastía de David, que comenzó con tanta esperanza y promesas, terminó fracturada por la ambición de sus propios hijos. La historia de la familia de David es una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la devastación que la traición puede causar, no solo en una familia, sino en toda una nación. Aunque Salomón logró mantener el reino unido por un tiempo, las cicatrices de las luchas internas nunca desaparecieron del todo. Con la muerte de David, el trono pasó a manos de Salomón, el hijo que había sido elegido para continuar el legado de la dinastía. El reinado de Salomón trajo consigo una época de esplendor y sabiduría, una etapa en la que Israel alcanzó una gloria sin precedentes. Fue durante este tiempo que se construyó el magnífico Templo de Jerusalén, un símbolo de la devoción del pueblo a Dios y del poder de la nación. Sin embargo, aunque Salomón consolidó el linaje de su padre y llevó al reino a la cumbre de su poder, las sombras de las tragedias familiares que lo precedieron nunca desaparecieron del todo. El reinado de Salomón, aunque grandioso, estaba marcado por los sacrificios personales que su padre, David, había tenido que enfrentar. Las cicatrices emocionales y los conflictos no resueltos dentro de la familia real seguirían siendo un recordatorio constante del precio que pagó la casa de David por sus errores. David, un hombre descrito como, conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de la miseria personal. Los muchos pecados y decisiones equivocadas que cometió a lo largo de su vida lo persiguieron hasta sus últimos días. Desde la muerte de su hijo con Betsabé, pasando por el abuso de Tamar, la rebelión de Absalón, y finalmente, la traición de Adonías, David cargó con el dolor de ver a su familia desmoronarse bajo el peso de las consecuencias de sus propios actos. Cada hijo que perdió, cada traición que enfrentó, fueron recordatorios de su humanidad y de las devastadoras consecuencias de ignorar los mandamientos divinos. Pero en medio de ese sufrimiento, también hubo un atisbo de redención que marcó el destino final de David y su linaje. A pesar de todos los errores y tragedias, Dios nunca apartó su mirada de David. El sufrimiento que David soportó, aunque doloroso, no fue en vano. A través de sus pruebas y tribulaciones, Dios forjó una nueva etapa en su plan divino. De la casa de David, marcada por el pecado y la traición, surgió la promesa de un rey eterno. Fue a través del linaje de David que nacería el Salvador, Jesucristo, redimiendo no sólo a la casa de David, sino a toda la humanidad. Este es el mensaje de redención que emerge de la vida de David, que incluso en medio del caos, el dolor y las fallas, Dios es capaz de usar nuestras vidas para cumplir un propósito mayor. Las caídas de David no lo definieron, sino que fueron utilizadas por Dios para manifestar su gracia y misericordia. La historia de David y sus hijos es una advertencia poderosa para todos aquellos que anhelan el poder y la gloria. Nos enseña que ningún éxito, por más grande que sea, puede compensar las consecuencias del pecado no resuelto. La ambición, la traición y la falta de disciplina pueden destruir incluso las dinastías más fuertes. David, a pesar de su amor por Dios y de sus muchas virtudes, enfrentó los resultados de sus decisiones y los pecados que cometió. La lección para las generaciones futuras es clara, el poder no debe venir a costa de la familia ni de la obediencia a Dios. El legado de David es uno de los más complejos y fascinantes de la Biblia. Fue un rey formidable, un poeta y músico que dejó un impacto duradero en Israel. Sin embargo, también fue un hombre cuya vida personal estuvo marcada por tragedias familiares devastadoras. Aunque vivió grandes triunfos, su historia es también una crónica de dolor, traición y arrepentimiento. A través de la vida de David, Dios nos muestra tanto la justicia como la redención. Nos recuerda que, aunque somos falibles y propensos al error, su gracia es infinita, y siempre hay oportunidad de redención en su plan.